En el mes de agosto La actual situación de la salud privada a nivel local Liceo número 5 de Pintadito continúa trabajando en la presencialidad con diferentes grupos Comisión de Vecinos del Pintadito presentará proyectos al Intendente Pablo Caram Jorge Brito recibió visita del Senador Alejandro Sánchez y el Intendente de Salto Andrés Lima Bancada de Ediles del Partido Nacional trabaja con entusiasmo en proyectos y obras Actual situación epidemiológica de la ciudad de Cuaraí Federación Ciclista de Artigas está organizando diferentes actividades Estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3 Información para vos y para todos Muy buenas tardes señoras y señores Estamos comenzando la edición central de Info 3 A esta hora en vivo para Artigas y Cuaraí en Analógico y en HD En vivo también en la ciudad de Bella Unión por aire y por cable También en Monte Caseros y la barra do Cuaraí Por supuesto que también disponible en los dos cables de Artigas y en el cable de Bella Unión Por Vera TV para todo el mundo y en el Facebook de Artigas TV Por supuesto que nos puede disfrutar a esta hora con todas las noticias Ahora sí comenzamos con el desarrollo de las mismas aquí en la edición central El doctor Marcelo Silva Edil por el Partido Nacional Habló sobre la última sesión de la Junta Departamental Donde en la media hora previa no fue permitido hablar sobre el tema de persecución política En la división tránsito Los coordinadores de la Junta le dijeron que fue un error ese problema Pero para el Edil es evidente que fue intencional Queríamos plantear un tema importante Nosotros ya hace algunos años presentamos un protocolo Con la idea de erradicar el acoso sexual Sabemos todo lo que pasó en el gobierno del Frente Amplio Y también de erradicar cualquier tipo de persecución política o laboral Dentro del ámbito de trabajo En base a lo que está pasando hoy La persecución horrible que están sufriendo algunas personas Dentro de la dirección de tránsito por parte del director de tránsito Lo íbamos a plantear en la media hora previa Bueno, el coordinador se hubo por un error Nosotros no creemos en los errores Sabemos que fue intencional Nos menguó la posibilidad que teníamos De expresarnos sobre este tema tan triste Yo fui víctima de persecución laboral En el gobierno del Frente Amplio Sufrí yo, sufrió la familia Sufrimos todo Y hoy en día en tránsito Con estos funcionarios degradados Funcionarios puestos a disponibilidad El funcionario más veterano Uno de los más sabios De los que más sabe sobre el tema Quien ha sido el maestro de todos los inspectores Que están al día de hoy Trabajando en la pintura Como pintor y en muchísimos casos más La verdad que lamentable Yo lo siento como un ataque personal Estoy muy dolido con este tema Porque cuando trabajamos juntos Más de que un equipo fuimos una familia Que nos cubríamos la espalda entre todos Nos protegíamos, nos ayudábamos Y me siento como en un deber Protegerlos Y da la coincidencia que son todos los mandos medios Que tenía yo en su momento Que ojo, no fueron puestos en forma caprichosa Por amiguismo Nunca tomé en cuenta los colores políticos Sino que estaban en el lugar En base a sus méritos A su capacidad A un concurso que se había dado En el gobierno de Julio Después se tomó un concurso En el gobierno de Patricia Ayala Y esos primeros lugares Eran los que ocupaban los cargos de mando Hace unos días votamos un presupuesto Que en el artículo 9 Hablaba de compensaciones de acuerdo con metas Con logro de metas Con compensaciones de acuerdo con las capacidades Y en este caso se los degrada y se los persigue Ojo, yo no pretendo El cargo de directores Más Con esto posiblemente Elimine cualquier posibilidad Porque las sanciones políticas De mi agrupación Vendrán Hacia a mí Pero yo valoro a las personas Y a estas personas Las aprecio mucho Trabajaron muy bien Son profesionales Y se merecen estar Donde deberían estar Y no con todo este tema De la persecución laboral Tengo pruebas Tengo audios Tengo todo Si es necesario Voy a llegar al directorio Del Partido Nacional ¿Y por qué crees que no te dejaron hablar Sobre este tema? ¿Qué pasó? ¿Por qué el no Ese día en la sesión? Lo veo como algo intencional Las coincidencias no se dan Así porque sí Lamentablemente Esa no es la postura Que tendría que tener El Partido Nacional Eso no es el Partido Nacional Yo sí soy blanco Desde los 16 años Comencé pintando En una lista Y me esforcé mucho Para llegar a ser dos veces Edil por lista propia El director actual Nunca lo vi Militar Para el Partido Nacional Es más Sé que es de la vereda De enfrente En cuanto a la política A mí me duele como blanco Y si esta es la forma De actuar del Partido Nacional Me queda muy poco Dentro del Partido Nacional Continuamos Harlington Piris Integrante de Afuc Artigas Habló de una reunión Que se realizó Vía Zoom Con todos los sindicatos De la salud Del Uruguay Donde se realizó Un balance Hasta la fecha En el sector De la salud En tiempos de pandemia También se planificaron Algunos puntos A tratar En el próximo Congreso De la Federación Uruguaya De la Salud FUS Que se realizará En el mes De agosto Sí, como tú decís Primero, buenos días A todos Bueno, tuvimos una instancia A nivel nacional De la Federación Uruguaya De la Salud Donde se hizo A través de la plataforma Zoom Para poder Tener la opinión De todos los compañeros De todo el país Alrededor de 60 sindicatos De todo el país Participaron Cerca de 100 delegados Que participaron De esa reunión Por virtual Donde allí Se hizo un balance De lo que ha sido La recolección De firmas Contra los 135 Artículos De la LUC Donde la Federación Uruguaya De la Salud Ha tenido un papel Importante En todo el país Haciéndose cargo Y además saliendo A buscar las firmas Y bueno Sumamente positivo Por haber alcanzado El objetivo Donde se llegó A más de 800.000 firmas Y yo creo que ahora Nos pone de cara A lo que va a ser El referéndum Donde Bueno, será otra etapa Para trabajar Y como Federación Uruguaya De la Salud Dentro del movimiento sindical A través del PIT-CNT Vamos a estar también En esa instancia El otro punto Fue todo lo previo Al Congreso 19 Congreso de Fus Que se va a llevar A cabo En agosto Los días 4 y 5 Donde allí vamos a estar En el parque De Uteantel En Minas 279 delegados Es un aforo reducido Para lo que es Los congresos habituales De la Federación Uruguaya De la Salud Que habitualmente Participan 600 delegados En este caso Por razones obvias Y por lo que es El protocolo Que nos habilitó Por parte del Ministerio De Salud Pública El aforo Va a llegar A esa cantidad De 260 y pico Casi 270 Bueno, se está instrumentando Todo lo que va a ser La organización Hemos presentado Los documentos Donde nuestro grupo Dentro de la Federación Uruguaya De la Salud Hoy tenemos la mayoría Dentro del Consejo Central Vamos a impulsar Una nueva etapa De esta Federación En momentos complejos De pandemia Donde seguramente Esta nueva directiva De la Federación Uruguaya De la Salud Que va a estar Siendo elegida En ese Congreso Para los próximos 3 años Tiene muchos desafíos Para enfrentar Porque también van a venir El año que viene Lo que son los consejos De salario Y todo lo que es Muchas comisiones Que quedaron pendientes En el Ministerio de Trabajo Para seguir avanzando En aquello que hemos logrado Y no queremos retroceder Me imagino que se trataron temas Por ejemplo Lo que puede ser Lo de la pospandemia Hablando siempre Por ejemplo El tema de salarios Ya que los trabajadores De la salud Bueno, están siempre En la primera línea Con este tema La pandemia ¿Cuál fue la evaluación O los puntos sobre este tema? Bueno, la evaluación Sobre ese punto Fue uno de los centrales Porque vemos venir Una situación compleja La salud privada Depende de la cantidad De socios Que tengan las instituciones Y nosotros Ya hemos notado Y esto seguramente Se puede ir agravando Que se han emigrado Cerca de 80.000 usuarios De la salud privada En este periodo De pandemia Hacia lo que es El servicio público Eso va a traer Como consecuencia Situaciones complejas Para las instituciones Y lo que nosotros Siempre planteamos Y los antecedentes Son que las instituciones Siempre usan Como variable Frente a hechos Adverso económico Lo que es El trabajador El salario Lo que son Los puestos de trabajo Por lo tanto Tenemos una situación Por delante Muy compleja Donde esta pospandemia Va a traer situaciones Bastante Complicadas Para los trabajadores A nivel salarial A nivel de puestos de trabajo Y bueno Nuestro cometido Va a ser defender Y hacer propuestas Como siempre hacemos Continuando con las palabras De Harlington Piris Habló de la situación Que se vive En los centros De salud privada De nuestro medio Donde hay ciertas molestias Por parte de los trabajadores Porque una de las empresas No ha cumplido Con las reuniones A nivel mensual De bipartitas Se reunieron A nivel mensual Se plantearon A seguir trabajando De forma Programada Para llegar A distintos acuerdos Piris Habló También sobre El salario Y la falta De personal Que existe En los centros Privados Bueno Nosotros justamente En este mes En este mes de julio Tuvimos una instancia De bipartita Con autoridades De la institución Donde allí planteamos Donde allí planteamos Cierta molestia Por parte de los trabajadores Porque la empresa No ha cumplido Con lo que son Las reuniones A nivel mensual De bipartitas Y hay muchos temas Pendientes En ese contexto Lo que le planteamos En esta bipartita Es seguir trabajando En forma programada En forma programada Para llegar a acuerdos En los cuales Son importantes Entendemos nosotros Tanto para los trabajadores Como para la empresa Y bueno En aquellos Sectores Que hay dificultades Y tenemos Diferencias Estamos evaluando Ya que vienen Muchos temas Atrasados Hacer la consulta Al Ministerio de Trabajo Y bueno Y si es necesario Solicitar una audiencia En Dinatra Para que allí El Ministerio de Trabajo Sea el que En estas diferencias Que tenemos Con la empresa En un montón de puntos De lo que marca Nuestro laudo A nivel nacional Que se defina En ese ámbito Esperemos acordarlo antes Para no llegar a eso Pero bueno Si no hay otra alternativa Creo que esa es la instancia Que hoy Nos planteamos Ya que hay temas Que vienen pendientes De más de dos años Con relación Bueno A los trabajadores De la salud En lo privado También capaz Que en lo público La evaluación A nivel local Bueno Estuvo un poco complicado La parte salarial Falta también De personal En distintos centros públicos ¿Cómo manejan este tema? Bueno Nosotros vemos En lo económico Que este gobierno Ha marcado Lo que fueron Las pautas Para la anterior Negociación colectiva En la cual El perjuicio Se la lleva A los trabajadores Sin duda Y vamos a estar Teniendo incrementos Por debajo De la inflación Que eso va a llevar A que todos los trabajadores Tengamos una pérdida Del salario real Cosa que no era así En los últimos 15 años Siempre tuvimos aumentos Por encima Y eso llevó A mejorar A nivel general Los salarios De los trabajadores En particular Los trabajadores De la salud privada Referente a la dotación De personal Y toda la situación Compleja que hemos vivido Es uno de los puntos Que siempre está en discusión Tanto a nivel local Como a nivel nacional El tema De tener una dotación Adecuada Para poder atender A la gente En las condiciones Que se merecen Incluso en estos días A nivel local Hemos tenido planteos De compañeros Referente a esa situación Donde realmente Están sobresaturados En algunos sectores Y bueno En la próxima instancia De bipartita En la institución Uno de los puntos También va a ser Lo que es La dotación adecuada Para los distintos servicios Porque eso es importante Para no seguir Sobrecargando al trabajador Pero además No se puede cumplir Con nuestra función adecuada Para que el usuario Sea bien atendido Y eso tampoco Queremos los trabajadores Esperemos que la institución Entiende Y tampoco quiera eso Y con eso Lleguemos a un acuerdo De mejorar la dotación En todos los servicios Otras noticias Llegan a continuación Liceo número 5 De Pintadito Continúa trabajando En la presencialidad Con diferentes grupos Comisión de vecinos De Pintadito Presentará proyectos Al intendente Pablo Caram Hacemos una breve pausa Y de inmediato Regresamos El papel de la presencialidad De Pintadito De Pintadito De Pintadito De Pintadito De Pintadito De Pintadito Gracias.